Hace algunos días el reconocido cantante de música popular, Johnny Rivera, llegó al país luego del viaje que realizó a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus y adelantar la gestión de algunos proyectos que se vienen para su carrera artística. Durante la estadía de Johnny en el país norteamericano, el recorrido que hizo Johnny empezó en la zona de la piscina y un lugar al que han denominado Ibiza, por su particular similitud con las propiedades que se ven en la isla del archipiélago de España, posteriormente se mostró el sitio donde van a nacer muchas canciones, la habitación de Johnny, en donde se aprecia un lugar espacioso, con una cama grande y una excelente vista hacia uno de los costados de la propiedad. Además, finalmente, Rivera contó que durante todo el proceso de remodelación de su inmueble, donde aún hay algunas zonas en obra negra, el acompañamiento y asesoría de uno de sus sobrinos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.